A ver Iker, ¿qué vamos a hacer? Voy a abrir un libro de dinosaurios. Un libro de los dinosaurios. Vamos a leer un libro de los dinosaurios. Está en español chicos, ¿verdad? Yo lo voy a leer porque está en español. Para que Iker aprenda bien el español, ¿verdad Iker? Esa es tu firma. Iker. A ver, vamos a poner la camarita hacia acá mi amor. Y de aquí. Sí, yo le agarro y tú le vas dando vuelta. Espérate, ¿qué decía? Ya no le vi. La semana de los dinosaurios. Un viernes por la tarde, la señorita Mary Gould reunió a Blue y a todos sus compañeritos de clase. La próxima semana es la semana de los dinosaurios. Todos los días haremos actividades relacionadas con los dinosaurios. Y el viernes que viene habrá una gran sorpresa. Creo que él no necesita un dinosaurio. Y el viernes que viene a los dinosaurios. Y el viernes que viene a los dinosaurios. Ah, el verdecito. Sí. Y aparece dinosaurio. Y esta es Magenta y Perriwinkle. Acá está la maestra. ¿Cómo se llama? Mary Gould. Acá está Blue. Y el Cangorú. Y luego dice acá que todos los niños gritaron, ¡Viva, viva! A ver, ¿qué más dice? No, aquí ya están marcando los días. ¿Qué? Pero pone el libro. A ver. Ok, la vamos a ver. Ay, qué, qué. Hazlo un poquito así a cambio. Dice, me encantan los dinosaurios, dijo Perriwinkle, emocionado. Quiero que la semana de los dinosaurios llegue pronto. Me pregunto cuál será la sorpresa, dijo Magenta. Oigan ustedes, par de peleoneras. Váyanse a dormir. Órale, a dormir a su cama. Rápido. Ya se fueron a acostar. A ver, ¿en qué hacen caso las perritas? A ver, ándale. ¿Echo o no? Ándale, a ver. Tengo muchísimas ganas de saberlo, añadió Green Puppy. ¿Cuánto falta para el próximo viernes? Blue, ay, mi amor, lo estás muy ahí mueve. Blue pensó un minuto. No sé, dijo. Creo que es mucho tiempo. A ver, ¿qué más? A la otra página. Cuando llegó a casa. A ver, mejor yo te lo leo, mi amor, acá. Porque es que no alcanzo hasta allá. A ver. Aquí. A ver, va a salir, ¿verdad? Sí. Dice, cuando llegó a casa Blue, les contó a todos sobre la semana de los dinosaurios. Y luego el viernes habrá una gran sorpresa, concluyó. Falta mucho tiempo para que sea viernes. Falta una semana para el próximo viernes, dijo el señor Salt. Pero, ¿cuánto es eso? Pero, ¿cuánto es eso? Preguntó Blue. Vamos a ver en el calendario. Sugirió la señora Pepper. Blue corrió hasta el calendario con el reloj tiquiri. Cada cuadrito es un día, murmuró Blue. Y una fila de cuadritos representan una semana. Tiquiri repiquetió. Eso quiere decir que una semana tiene siete días, dijo Blue. Parece que hay que esperar muchos días, pero solo faltan dos días para que empiece la semana de los dinosaurios, dijo la señora Pepper. Si te mantienes ocupada, el tiempo pasará muy rápido. A la mañana siguiente, Blue pensó en lo que había dicho la señora Pepper. Tendré que mantenerme ocupada para que el viernes llegue más pronto, pensó. Y eso fue exactamente lo que hizo. Pasó todo el sábado y el domingo jugando y jugando, antes de que se diera cuenta. Llegó el primer día de la semana de los dinosaurios. Espero que hayan pasado un feliz fin de semana, dijo la señorita Mary Goddard. ¿Quién sabe qué día de la semana es hoy? ¿Qué día de la semana es hoy? Lunes, ya estás quedándote dormido. Ah, el vaso. Lunes. Ah, ya te he hecho tu cremita. Hoy es lunes. Pero hoy no es lunes, hoy es jueves. Ok, aquí se dice, dijo la señorita Mary Goddard. Green Poppy levantó la mano. Creo que hoy es lunes. Así es, Green Poppy, dijo la señorita Mary Goddard. Puedes poner una calcamonía de dinosaurio en el calendario en el día de hoy. Green Poppy sonrió y puso la calcamonía en el calendario. Cuando estaban sentados en el círculo, la señorita Mary Goddard preguntó, ¿Quién sabe cuántos días tiene una semana? Yo, 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 yo sé, dijo Blue. Saltó Blue. Una semana tiene siete días. Entonces la señorita Mary Goddard le mostró un rompecabezas a sus alumnos. Este rompecabezas tiene siete piezas, una por cada día de la semana. Explicó, cada día le pondremos una pieza. Y cuando el rompecabezas esté terminado, habrá llegado el momento de la sorpresa del viernes. Hoy pondremos tres piezas, una por el sábado, otra por el domingo, y la que corresponde a hoy lunes. Explicó la señorita Mary Goddard. La mañana siguiente, Blue despertó preguntándose si ya era viernes. Así que recitó los días de la semana. Sábado, domingo, lunes, y luego viene hoy, dijo en voz alta. Todavía no es viernes. Su hora es martes. En la escuela, cuando la señorita Mary Goddard les preguntó a los alumnos qué día era, Blue dijo muy orgullosa. Martes, hoy es martes. Así es, sonrió la señorita Mary Goddard y dijo, y dejó que Blue pusiera una calcamonía en el calendario y que añadiera otra pieza al rompecabezas. ¿Qué crees que va a ser el rompecabezas? El rompecabezas. El rompecabezas. Un dinosaurio. Miércoles. El miércoles, a la hora de contar cuentos, la señorita Mary Goddard leyó un libro sobre dinosaurios. Cuando terminó, Peri Huenco preguntó, ¿la sorpresa del viernes es mañana? No, dijo la señorita Mary Goddard. Mañana es jueves. Así que el viernes es pasado mañana. Miércoles. Miércoles. Aún aparece, aún parece que falta mucho, suspiró Peri Huenco. La sorpresa estará aquí dentro de dos días, le dijo la señorita Mary Goddard. Mira, ya tenían aquí un dinosaurio, otro dinosaurio, otro dinosaurio y aquí era el viernes. ¿Por qué era el viernes? Porque era por sábado, domingo y lunes. Jueves. Pronto fue jueves y el jueves estuvieron muy ocupados en la hora de música. Los alumnos cantaron canciones sobre dinosaurios a la hora de la merienda. La señorita Mary Goddard les dio a todos galletitas en forma de dinosaurios. Mira, 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 mira. Ay, qué pila traen estas Luego hicieron entre todos Una obra de teatro de dinosaurios Mami El día pasó tan rápido Que nadie tuvo tiempo De pensar en el viernes Y ya que ya estabas, ¿qué pasó mi amor? That He reminded me of this Ajá, el pterodáctilo He reminded me of him Ah, sí, al perrito Pero es el canguro Vestido de dinosaurio Jueves ya está marcado Hasta que llegaron a la escuela Al día siguiente, era el turno de magenta De hacer el rompecabezas Miren, gritó dando saltos De emoción Esa era la última pieza Es un tiranosaurio Rex Hoy debe ser viernes Dijo Blue Así es Dijo la señorita Mary Go Y eso quiere decir Que ha llegado el momento De la sorpresa Vamos a visitar Un museo de dinosaurios Viva, viva, viva Ay, ya me estoy durmiendo Yo también Ya andamos cansados Chicos Poquito Poquito Los dinosaurios vivieron hace 65 millones de años Dijo la señorita Mary Go Cuando llegaron al museo Blue Susurró Green Puppy ¿Cuántos son 65 millones de años? No sé Dijo Blue Pero una semana no es larga Cuando hay mucho que hacer The end Dice una semana no es larga Cuando no hay mucho que hacer Bueno chicos Bye Dile que pasen bonita noche Buenas noches Noche 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 Noche